La mascarilla tiene tres partes, ¿vale? Una que es azul o verde, que es una capa impermeable que lo que va a impedir es que los líquidos que caigan o la humedad que caiga penetre, ¿vale? Por lo tanto, esta capa siempre ha de ir hacia afuera. Hay un bulo en internet que dice, no, la mascarilla, si estoy infectado, si estoy sano, la llevo de un lado a otro. No, siempre va esto hacia afuera, punto, ¿vale? No os liéis. Hay una capa intermedia que es donde está el filtro, que es el que impide que los microorganismos pasen hacia adentro y después tiene una capa interior, que es una capa como rugosita, que lo que hace es retener un poco la humedad que nosotros mismos estamos exhalando. Si yo llevo esto hacia afuera, esa humedad que viene se va a pegar aquí y es más fácil que acabe pasando hacia adentro, ¿vale? Y además, lo que yo estoy echando se va a retener en la capa impermeable y se me va a quedar aquí. Por tanto, la mascarilla va a perder la utilidad mucho más rápido y la vamos a tener que desechar. Por tanto, la mascarilla siempre en esta posición.